La noticia del día patrocinada por Maven Premium. Tienda dedicada a la venta de vehículos de ocasión y kilómetro cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este domingo los pacenses podrán disfrutar de una actividad lúdico-deportiva que viene celebrándose en Badajoz desde hace 34 años. El Día de la Bicicleta, que reunirá a familias completas para pedalear 6,6 kilómetros por distintas calles de la capital pacense. Hoy el concejal de deportes, Juancho Pérez, recordaba el carácter no competitivo de la prueba. Es una marcha ciclista no competitiva. Por eso os decía que unamos deporte y vida saludable. Al fin y al cabo hay otros eventos, otras pruebas para la gente que le gusta ir a la bici. Esta tiene, por supuesto, un carácter totalmente efectivo y no competitiva. Por lo cual entendemos que facilitamos y favorecemos, que buscamos la participación de todas las familias. Más de 6.000 personas participaron el año pasado en esta actividad, que además tiene un toque solidario, ya que en la salida o en la llegada los participantes pueden colaborar con el Banco de Alimentos de Badajoz donando un kilo o un litro de comida. El plazo para inscribirse y recoger el dorsal continúa abierto en los stands situados en los centros Carrefour de Badajoz y también en Forus Badajoz. La concentración el domingo tendrá lugar a las 10 de la mañana en el parking del centro comercial Carrefour de Valverde y solamente aquellos que consigan terminar la carrera con su bicicleta optarán a los premios que se van a sortear al término de la actividad. La noticia, como siempre, ampliada en BadajoDirecto.com. No olvides darle a me gusta y compartir con tus amigos. Gracias por ver el video.